Música En el centro sigamos niños y jóvenes con distintas discapacidades. Bueno, una de las necesidades que tenemos nosotros es lo del abastecimiento del agua. Y gracias a la bomba sumergible, nosotros nos podemos abastecer de los dos centros. Para el agua, entre 130 niños que pasan por aquí diario, para lo que es todo su higiene personal, elaboración de alimentos, uso de baños, duchas. Y toda esta zona de Sacaba, donde está el centro, es una zona con escasez de agua. Ahora estamos en temporada seca, pero gracias a la bomba sumergible, podemos tener el agua a diario. Entonces, y aquí sale el agua, donde se deposita a la semana aquí, y se hace todo, va a dar a todas las cañerías del centro, donde se hace la distribución. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues el mantenimiento anual de esta bomba. Esta bomba es un poquito cara, y tenemos que darle un mantenimiento anual para que nos pueda durar. Sin el mantenimiento, corremos el riesgo que se nos pueda quemar la bomba, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, y tener que recaudar más dinero y tener la necesidad de estar pidiendo agua o comprando agua con los papás.